En Capital Radio, Psicología Financiera. Y con Ana Fernández Sánchez de la Morena abrimos un día más este encuentro mágico de finanzas conductuales. Aprendemos juntos a conocer nuestros sesgos, a entendernos, a comprendernos mejor cuando nos relacionamos con el dinero, con el ahorro y con la inversión. Ana Fernández Sánchez de la Morena es pionera en la divulgación precisamente de este conocimiento de las finanzas conductuales. Y hemos hablado ya de un montón de sesgos y sus conexiones. Y el universo es tan grande y descubrimos cada día cosas nuevas juntos. Y una vez vamos a hacerlo hoy. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Porque no sería capaz de contar las veces que hemos hablado ya de sesgos diferentes y sus variantes. Sí, vamos profundizando y vamos asociando sesgos. Llevamos siete años aquí hablando de psicología económica, de sesgos cognitivos, de la importancia de la psicología en la toma de decisiones de inversión. Con lo cual yo creo que los oyentes ya van teniendo podcast e información para escucharlos reiteradamente. Porque escucharlo una vez, bueno, está bien, pero no te sirve para realmente tomar conciencia y que tu inconsciente vaya registrando que existen los sesgos y que a todos nos influyen. Estos podcasts son como las buenas pelis, que las ves en posteriores ocasiones y descubres cosas que no habías caído al principio. Sí, es una buena definición. Y que te aportan efectivamente valor, son como pequeños tesoros escondidos en reflexiones que tienen como objetivo sencillo y declarado conocernos mejor a nosotros mismos, identificar los automatismos de nuestro cerebro, saber cómo funcionan y saber si es lo que queremos. Sí, si es lo que queremos o es lo que necesitamos. Que a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. ¿Qué sesgo has traído hoy? Pues para hoy traigo el sesgo de optimismo y también la vinculación con ese correlato fisiológico que tienen las emociones. Porque, claro, los sesgos están vinculados al mundo emocional. Nuestros pensamientos no son solo pensamientos que están en la mente, se unen con emociones, ¿no? Así que el sesgo de optimismo viene muchas veces conectado, ¿no?, encendido por alguna emoción. Sí, empezando por esa parte de las emociones, la emoción de la alegría y la emoción del amor son dos emociones que pueden estar vinculadas con el exceso de optimismo si uno no es tendente a ser optimista. Es cuando ese momento emocional puede conducirte a ser más optimista de lo que realmente suele ser habitualmente. Y el que es habitualmente optimista, pues suele ser excesivamente optimista, ¿no? Ese sesgo de exceso de optimismo. La emoción de la felicidad normalmente inhibe pensamientos negativos y además reduce las preocupaciones. Cuando nosotros estamos en esa emoción de la felicidad, eso es lo que ocurre en nuestra parte fisiológica. Y la emoción del amor, por ejemplo, favorece la calma y favorece la satisfacción y se liga con esa alegría de que disminuyen nuestras preocupaciones. Aquello de que parece que vemos todo de color de rosa o que el amor es ciego, ¿no? Como que no vemos, como que estamos focalizados en ese momento emocional que nos está desbordando. Entonces, si nosotros tenemos que tomar decisiones, porque aunque estés loco de amor, has de vivir cada mañana, levantarte, trabajar y llevar el día adelante, es importante saber que desde ese estado emocional que nos está invadiendo vamos a tomar una serie de decisiones. Y probablemente van a estar marcadas por el sesgo de exceso de optimismo. Claro, ese sesgo de optimismo lo que lo define es la tendencia que tenemos las personas a creer que todo va a salir bien en línea con lo que nosotros pensamos y deseamos, pero además inhibe que nosotros le demos importancia a los eventos negativos, pero una persona que se le manifiesta el sesgo de exceso de optimismo cree que los efectos negativos no le van a pasar a esa persona. Así que tiene doble acción. Tiene doble acción. ¿Qué ocurre con esto a nivel financiero? Primero, que reduce que nosotros podamos ver los distintos escenarios negativos. Con lo cual, ¿qué hacemos? No vamos a planificar ni a tomar una decisión valorando todos los escenarios posibles. Evidentemente, el optimista es el único que tú estás valorando, pero hay otros escenarios que es uno neutral y uno, por supuesto, negativo. Por otro lado, no estás planificando tener plan B si sucede un escenario que, claro, no está en tu cabeza. Con lo cual, la planificación de un posible escenario adverso no la tienes preparada. Por otro lado, a nivel de riesgo, como no estás valorando la existencia de un escenario negativo, tu nivel de riesgo puede ser superior al que realmente eres capaz de tolerar en un escenario negativo. Y eso es muy importante. Muy importante, sin duda. ¿Y con qué sesgo se conecta el de exceso de optimismo? Pues este sesgo de exceso de optimismo, para mí, en primer lugar, se conecta con el exceso de confianza. Cuando tienes el sesgo de optimismo con exceso de confianza, es porque previamente se ha, digamos, se ha metido entre medias, no me sabe la palabra, el exceso de confirmación. Si tú eres excesivamente optimista, solo valoras los escenarios positivos y confirmas tus escenarios, directamente esos dos sesgos, optimismo y confirmación, se trasladan en exceso de confianza. Se potencian, ¿no?, entre ellos. Se potencian entre ellos, ese exceso de confianza toma un protagonismo muy importante y ¿qué sale de ahí? El sesgo de ilusión de control. Ah, claro. Con lo cual, cuando tú estás tomando decisiones desde un lugar optimista, cuyos escenarios confirmas, te genera un exceso de confianza donde crees que vas a poder controlar las decisiones que tomas y, sobre todo, lo que va a ocurrir en los escenarios posteriores. Es decir, tú crees que vas a poder controlar algo donde realmente no tienes ninguna capacidad de control. Creo, Ana, que según lo que estás contando de este sesgo, el tratamiento no es fácil, ¿no? No es fácilmente aplicable. Estás en un estado en el que las emociones suelen ser potentes. Sí, y sobre todo porque hay dos sesgos que no se manifiestan, que es el de efecto rebaño, porque cuando tú vas de optimista, crees que todo te va a ir bien, y el efecto de pesimismo. O sea, hay sesgos que en ese estado no se manifiestan. Pero como terapia, realmente, para mí lo primero es salir del punto ciego de que los sesgos te están afectando. O sea, eso es lo primero, es saber que el sesgo de punto ciego afecta a los optimistas también. Que además del exceso de optimismo, hay unos sesgos que se vinculan. Por otro lado, para mí hay que hacer una lista para tomar conciencia de si nos afectan o no. Yo cogería papel y boli para hacer realmente un listado de las experiencias y realmente qué estados emocionales predominan cuando tomamos decisiones. ¿Y desde dónde tomamos las decisiones? Porque las decisiones las podemos tomar con el sistema 1 o el sistema 2 del que habla muy bien Daniel Kahneman. Si nosotros vamos al sistema 1, el sistema 1 está en la mente y en la mente rápida, en la parte intuitiva, en la rápida, en la de no reflexión. Si el sistema 1 rápido se conecta con el sesgo de confirmación o con el sesgo de efecto rebaño, decisión tomada. Es una decisión rapidísima. Hago lo que hacen los demás o realmente lo que pienso o lo confirmo y actúo. Porque sé que va a salir bien, piensas. Estás seguro de que va a salir bien, que es más grave. Sí, es peor. Es peor. Y por otro lado está ese sistema 2 que es el que ayuda a tomar conciencia de que los sesgos nos están influenciando. Pero para el sesgo 2 lo que hay que hacer es, ahí sí, hay que tomar un papel y un boli. Hay que ver todos los escenarios posibles de las decisiones que queremos tomar para realmente tomar conciencia de dónde queremos estar, de qué puede pasar y de cuál es nuestro plan B en función del resultado de cada uno de los escenarios. Extraordinaria descripción. Bueno, para despedirnos hoy, ¿con qué frase nos vamos a quedar pensando? Para hoy traigo una de Madame Curie que dice que el camino del progreso ni es tan rápido ni es tan fácil. Qué sabia frase. Gracias Ana Fernández Sánchez de la Borena y hasta la próxima. Gracias.